WIPI Agua pa' ayer Colombia Mas WIPI Los de Cholombo Por sabor Le tengo lo que usted quiere Soy el propio fritanguero que le traigo los casados Pa' que se chupe los dedos Usted quiere Masaborre con buñuelos, chon con arequipe, camarones con porcilla Usted quiere Agua panela con gorditos pajarilla con lechera y yogurt con habichuela Usted quiere Una pastilla busca fina pa'l dolor de esa barriga que me paro de la silla Y dame pues Tengo lo que quiere Helado con cebolla pues que ya no quiere Relájese que se le tiene Arroz con mérmela y sardina con vaso eléche Llévelo pues Que se me acaba Y tengo piernas de pescado con una tostada Pa' que me fue No se me huele los casados pa' que me cate La fritanguini Michael I love you Que rica la chunchurria Y la frita a mi papi, papi, papi A la orden mujer lo que se le ofrezca Le tengo cereal y chunchurria fresca O cualquier cosa que se le parezca Y también fia El yogurt de yuca todo se lo absorbe Sáquelo a ventear para que no se insolve Ve, ya pruébates el jugo de camarones con molleja Deja un atiento refrescante Y ahora el sancocho Y ahora el sancocho viene lata Se le nota por encima que se lo come a la lata Yo vendo fritanguini Y la fritanguini Y la frita a mi papi, papi, papi Yo vendo fritanguini Y la frita a mi papi, papi, papi El papal morcillero Ay, ese dolor me va a matar Me puse a pedir el combo especial Chorizo con panela Ay, que dolor en esta muela Rin, bom, pan, maruja Leña para el carbón Pon que es que cocina Leña para el carbón Marujita Leña para el carbón No, esa es otra Chitos con empanada Carne asada con mermelada Y si como más botaré la tapa Eh, pasale una bolsa Yo vendo fritanguini Y la frita a mi papi, papi, papi Yo vendo fritanguini Y la frita a mi papi, papi, papi Los de Cholombo Pero se va ¿Y quién es el que vende la frita a mi papi, 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 papi ¿Y cuál es el cazado tuyo, vos?